Buenos días, buenas tardes y buenas noches. ¿Qué tal estáis, familia Post United? Espero que muy bien. Bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy estoy aquí con Héctor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Héctor? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos, tío? Bien, me mola, me mola este vídeo. Sí, ¿no? Me mola, me mola, me mola mucho. Vamos a hacer, estamos en mercado de fichajes, planificación de cara a la temporada 23-24 y vamos a repasar lo que nosotros creemos que la van a romper, lo van a petar las promesas en la 23-24. O sea, futbolistas que quizás hayan cambiado de equipo, quizás que sigan en el mismo equipo en el que están ahora o que vayan a fichar por otro en este momento en que te estamos grabando el vídeo. Somos gente que creemos que la próxima temporada va a ser un temporadón. Sí, le hemos echado el ojo ahí a la plantilla, a Europa, hemos visto… hay mucha Cali, ¿eh? Hay mucha Cali, o sea, estaba viendo y me he dejado a tantos nombres y, bueno, en fin, y seguro que tú también. Tiene pinta. Quizás en algunos coincidimos, no es que Héctor elige uno y yo no puedo escoger a ese mismo, sino que vamos a hacer un once, yo voy a hacer un once, Héctor también va a hacer un once, posición por posición, podemos coincidir o no podemos coincidir. Pues veremos a ver qué pasa, pero vamos a la portería. Al final vamos a ir posición por posición a decirnos a los jugadores como bien ha dicho Albert y empezamos por la portería, va. Venga. ¿Quién crees que lo va a hacer bien? Yo, mira, es una apuesta personal que creo que tiene que dar un salto más por lo que ha hecho la temporada, que lo ha hecho, vamos, lo ha petado en este europeo sub-21 que es Arnautenes. Vale. Sin equipo ahora mismo. No tiene equipo, el Barça lo quiere renovar. En el caso de que se quede en el Barça, para mí, el Barça le tendría que ceder. Correcto. Que se vaya un primera, sea en la liga o sea en otro equipo de las cinco grandes ligas o incluso en Europa, pero que coja experiencia porque la verdad que es un porterazo, lo ha demostrado con España y creo que tiene mucho recorrido y mucha atención a este portero. ¿Y dónde lo ves tú jugando? ¿En la liga? Yo lo veo en la liga. En un equipo, ahora tendría que ver también qué equipo está más cojo, más flojillo en portería, pero quizá yo qué sé, por ejemplo, en Las Palmas, con García Pimienta que lo tuvo ahí en el Barça Athletic, en el filial. Mira, Las Palmas es el primero que se me ha venido a la cabeza. Equipo primero, equipo que extiende, me molaría mucho verlo ahí. Vale. ¿Con quién vas tú? Yo voy a ir con uno un poco random. Vale. Porque es ucraniano y también lo ha hecho bien en el europeo y tiene pinta que va a fichar por el Inter. Es Anatoly Trubin, se habla de que se va a ir, o nana, parece que está claro que se va al United, se va a ir Handanovic y en este caso va a llegar. Quizá ya es oficial, ¿eh? Correcto. ¿Cuando lo estamos grabando o no? No. Entonces, seguramente llegue Trubin y se habla de que quizás llegue a Sommer también. Ojo. Pero yo creo que Anatoly Trubin es un portero que ya lo ha demostrado en Champions en varias temporadas. Incluso hubo una vez que el Shakhtar impidió que el Inter se metiera en octavos de final con una gran actuación en San Siro. Bueno, el CSP Medaza de Anatoly Trubin. Así que confío mucho en él, tío. Me gusta, me gusta. Tengo ganas de verle en la serie. Lo tenía también ahí en la lista. Sí, sí, sí. Vale. Vamos con la defensa. Te dejo que empieces por el lateral derecho. Vale. Creo que vamos a coincidir aquí. Yo voy a ir con una del Bayer Leverkusen, que es Jeremy Frimpong, tú también. Yo voy con Frimpong también. Y creo que es una buena temporada para todo el Leverkusen en general, tío. Porque ya he llevado un año con Xavi Alonso. Xavi Alonso cogió el equipo muy mal. O sea, cogió el equipo en descenso, lo metió en Europa League. Creo que este año, pues... Ojo el Bayer Leverkusen en la Bundesliga. Pueden optar a cosas, eh. Tiene un plantillón. Ha llegado Grimaldo. En cada línea, para mí, cuidado. Cuidado, ¿no? Mi apuesta es que se meten en Champions. Quizá viene Xhaka, ¿no? También. Viene Xhaka. Bueno, ya es oficial. Es oficial. Es oficial. Sí, sí, sí. Pues veremos, veremos. Yo también voy con Frimpong. Quizá, seguramente, la promesa más buena para el lateral derecho. Voy yo con ahora los dos centrales. Te los digo ya de golpe. Vale, venga, de una. Yo creo que ahora mismo son dos de los mejores que hay. Ahora mismo creo que la van a romper. Están en un equipo que pueden ir a mucho más. O sea, podrían fichar por otro equipo este mismo verano. Creo que por eso se van a quedar donde están. Que es Antonio Silva. Vale. Del Benfica. Y Scalvini, del Atalanta. Muy buenos. Así que muy buenos centrales. Creo que tienen recorrido. Muy jóvenes. Todos los jugadores que vamos a decir son sub-23. Sub-23. Así que yo creo que estos dos centrales, mucho ojito. Obviamente hay sub-23 muy top. Como con Bardiol. Bardiol, por ejemplo. Pero Bardiol no es una promesa, es una realidad. Entonces son gente que creemos que vaya a crecer más. Vale, yo voy con dos. ¿Coincides? Me gustan los dos, los tenía. Pero me mola porque he cambiado los dos. Venga, genial. Y mis opciones son dos jugadores que van a cambiar de equipo seguramente. Uno es Castelo Luqueva, el central de Lyon, que parece que se va a ir al Leipzig sustituyendo a Bardiol. Sí. Y el otro es, en este caso, Jurrien Timber, que va a llegar al Arsenal procedente del Ajax. Yo creo que... Me mola los dos. O sea, el primero, creo que va a tener muchos más minutos. Y creo que a la Bundesliga le viene muy bien un salto. Liga-Mundesliga es un muy buen salto. Y muy lógico en el nivel, digamos. Y luego, en este caso, Jurrien Timber, que viene a priori para no ser titular. Pero creo que va a tener muchos minutos. Y puede ser un hombre importante en un aspirante a ganarlo todo. Sí, sí, sí. Y nos falta el lateral izquierdo. Héctor, yo aquí he tirado por... Bueno, es que hemos estado viendo el Sub-21 y voy a tirar de actualidad. Pero es que me voy con Sergio Gómez. Sergio Gómez. Ha hecho un europeo brutal. De hecho, lo ha jugado de extremo. O sea, imagina también la polivalencia que tiene este jugador español. Me mola mucho. Me gusta mucho lo que he visto. En el City no he tenido muchos minutos. Porque es que al final, con la defensa que hay, Neizan Ake, Akanji, Laporte también, que no ha tenido minutos. No tiene sitio. Así que yo creo que lo suyo sería cederlo a otro equipo. Sea a Europa, sea a Premier, donde sea. Pero que juegue. Porque la verdad es que ha demostrado que tiene calidad. Muchísima calidad tiene Sergio Gómez. Como también la tiene un fichaje del Real Madrid, como es Fran García. Sí. Lo he puesto porque, obviamente, Fran García ya es jugador del Madrid. Uno de los mejores de la temporada pasada de la Liga. Correcto. Porque sigue siendo al final una promesa. Y creo que al final el Madrid, ahora mismo, lateral izquierdo, está Mendy. Que quizás tiene el pie y medio fuera. Y está Camavinga. Pero Camavinga no es un lateral. Es centrocampista. Solo con que Camavinga se mueve en algún momento de la temporada al centro del campo, Fran García va a tener que jugar y creo que tiene calidad suficiente. Yo creo que va a tener minutos. Entonces, Fran García. Seguimos. Centro del campo. Héctor, te cedo la primera bala. Vale. Tenía aquí varias opciones. ¿Vale? Pero me voy a quedar con uno que... Es que aún sigue siendo promesa porque no lo hemos visto en unas cinco grandes ligas. ¿Vale? Como es Manuel Ugarte. ¡Oh! O sea, el PSG ha pagado mucho dinero por él. 60 kilos. Mucho. Tiene que demostrar lo que vale. Y creo que va a ser el pivote titular del PSG de Luis Enrique. Un equipo... ¿Tú crees? Sí, yo creo que debería serlo a día de hoy. Entonces... ¿Por delante de Berratti? O sea, quiero decir, Ugarte, Berratti y uno más. Vitinha también. Uno más. Pero Ugarte debería jugar, yo creo, de pivote ahí. Vale. Y, oye, yo creo que Manuel Ugarte tiene que consagrarse como un gran centrocampista europeo. Aún no lo es, pero lo será si hace una buena temporada en el PSG. Me mola, me mola, me mola mucho. Yo voy a ir... A ver, es promesa, ¿no? Lo ha hecho muy bien esta temporada. Yo creo que puede dar mucho más, tiene mucho más recorrido. Veremos si acaba donde está, porque yo creo que se va a ir dentro de poco, muy poquito, del Brighton. Y es muy sheskaecedo. El ecuatoriano, sin duda, una de las mayores irrupciones la pasada temporada. Yo creo que por eso tiene aún más recorrido, que lo puede hacer aún mejor y daría el salto a un grande. Al final el Brighton es un muy buen sitio. Molaría que se quedara más tiempo en el Brighton, porque el proyecto del Brighton mola mucho. Difícil. Pero es complicado, porque si le vienen con una buena oferta, el Brighton le va a dejar ir. He dudado meterlo, porque para mí ya casi es como realidad. Es el que más tenía dudas. Es como realidad. Es el que más dudas tenía. Sí, es otro nivel, Moises Kaicedo. Vale, voy yo con otro centrocampista. En este caso era Aston Villa. Hizo un temporadón el año pasado, pero creo que este es igual el año, encima que juega en competición europea, de romperla totalmente. ¿Quién es? Igual fichar por un Big Six, como es Jacob Ramsey. ¡Ojo! Es un centrocampista top, me encanta. Me mola. Seguramente mi jugador favorito era Aston Villa. Sí, sí. Tengo un amigo muy amigo que es muy fan de Aston Villa. Yo también lo conozco. Tú también lo conoces. Don Pau, un saludo a Pau. Me ha contado maravillas de Ramsey. Vale, pues yo me voy a quedar con el hermano de un delantero que ha fichado por el Inter, que es Kefren Thuram. Vale, vale, vale. El jugador francés que, bueno, yo creo que también puede dar el salto a un grande o quizás no, pero bueno, que esta temporada, la 23-24, puede ser la suya, puede ser la que realmente explote y veremos que hermano es mejor. Las posiciones son diferentes, pero veremos si pueden llegar a jugar juntos en la selección seguro, pero en un mismo equipo. Vale, voy yo con un futbolista centrocampista que es más ofensivo, es un media punta. Podría haber metido a Brendan Alonsohn, que ha llegado ahora mismo a la Unión Berlín, pero he metido al que la va a romper totalmente este año, como es Florian Birch. ¡Ojo! Ha vuelto de la lesión la campaña pasada, acabó bien la temporada. Jugadón. Y lo que he dicho con Fribo. Vaya Leverkusen este año puede optar a grandes cosas con la platilla que tiene y ojo que no haya sorpresas en la Unión Berlín. Jugadorazo. Sí, sí, sin duda. Yo voy a tirar de la liga, en este caso, para cerrar mi centro del campo, que se habla mucho de él porque lo ha hecho muy bien en el Celta de Vigo, que es Gabri Veiga. Para los que seguimos la liga, lo tenemos muy visto y nos encanta. Y yo creo que se va a ir, se va a ir del Celta porque al final tiene una cláusula de 40 millones y hay muchos grandes de Europa que tienen pasta y que van a ficharlo. Así que Gabri Veiga tiene que tener un sitio ahí. Vale, voy yo con, empezamos con el extremo. Vamos con la delantera, va. Extremo derecho, el mío es de la Premier League y juega en el sur de Londres. Es Michael Ollis. Parece que mucha gente ya dice, Michael Ollis, ¿cuánto tiempo lleva en el Crystal Palace? Solo tiene 21 años y lo cierto es que al final ha hecho buenas campañas, pero quizás necesita una campaña ya definitiva, definitoria, para ya conseguir dar el salto a un equipo top, que creo que tiene calidad para ello. Le falta igual un poco más de continuidad y creo que lo puede demostrar este año. Guay, tío. Me voy yo ahora con el extremo derecho, compañero de algunos que hemos dicho en el Leverkusen, que es Musa de Abid. El jugador que lo está haciendo muy bien, que es muy joven, como hemos dicho, y que yo creo que sí, que sí, que tiene más recorrido y que la puede romper más, tiene un valor de mercado creo que de 40 o 45 millones, puede explotar, puede explotar aún más. Me gusta, me gusta mucho, yo siempre que lo veía en el Leverkusen decía, este tío juega 1,5, o sea, velocidad 1,5, juega un poco más rápido que todos, pero es verdad que a veces tiene grandes temporadas, grandes números y de repente desaparece y no lo ves. Entonces, molaría que la rompiera una vez. Vale, voy yo con mi extremo izquierdo, en este caso un futbolista que le ha roto también bastante en el europeo sub-21, que el año pasado Newcastle pagó mucha cantidad de dinero por él y es Anthony Gordon. Creo que este año tiene que ser la consagración suya en Premier League. Me ha gustado mucho. Newcastle jugando Champions League, pues tiene que hacerse, bueno, darse a conocer en Europa, como tiene que ser. Sí, 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 sí. Ya vimos algunas cosillas de Anthony Gordon, pero se puede consagrar en el Newcastle. Yo me voy también con el extremo izquierdo, me voy a ir con Enciso, jugador del Brighton, he tirado de cantera de allí de Brighton. Muy bueno. Me ha gustado mucho lo que le he visto, sin duda, bueno, fue vital en el último tramo de la temporada para el Brighton y creo que tiene mucha mejor aún porque es muy joven el jugador paraguayo. Me mola mucho, me mola mucho tener Enciso ahí. Ojo, Paraguay en Copa América, Enciso, Almirón, bueno, falta bastante más gente. Falta, falta cosillas, pero bueno, ya es algo. Toques de calidad. Ya es algo. Toques de calidad, Paraguay. Sí, 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 sin duda. Nos falta el delantero centro, Héctor. Vale, mira, te voy a decir, tenía un apuntado, lo voy a cambiar. Ampa. Tenía a Benjamín Sesco, que llega al Leipzig, que la puede romper, un tío que lo ha hecho muy bien en Salzburgo, tal. Pero me voy a quedar con Datro Fofana, el futbolista, propiedad del Chelsea, que acaba de llegar libre al Unión Berlín. Es un fichaje delantero rápido, potente, estilo a Bonilla cuando jugaba en el Unión Berlín, que la rompió muy bestia Mundesiga. Para mí Datro tiene más calidad que a Bonilla, entonces creo que la va a romper más y encima el Unión juega a Champions. Sí, sí, sí. Llega en calidad de cedido por eso, pero sí, sí, ojo con lo que puede hacer el delantero que lo fichó el Chelsea del molde. O sea, que desconocido, jugó muy poco en la Premier. Jugó poco, pero cuando jugó me gustó. No lo hizo mal. No lo hizo mal. En el Unión Berlín y en Champions yo creo que puede ser el delantero de referencia. No, no, va a ser titular indiscutible y Brendan Anson detrás pasándole de pases. Con Geraldo Becker, que es una locura. Se te va a la olla, ¿no? Pues yo me quedo con el último jugador. Se ha hablado mucho de él, lo han querido muchos grandes ya. De momento sigue en el Benfica, que es Gonzalo Ramos. Ya lo hizo bien en el Mundial, con ese hat-trick, me acuerdo. Pero es que creo que va a volar, va a volar dentro de poquito. Es verdad que arrancó muy buena temporada del Mundial también, pero luego se ha asinchao. Sí, cierto, cierto. Es verdad, sonaba más para irse al mercado de invierno que otra cosa, que no ahora. Pero bueno, sin duda yo creo que puede hacer una gran temporada y lo puede petar Gonzalo Ramos. Encima, si le mete Centros Ángel y María, más aún, más aún. Bueno, pues aquí nuestras propuestas de promesas que la temporada que viene creemos que la van a romper aún más y se van a consagrar como estrellas mundiales. Sí, que nos deje la gente en comentarios si les gusta lo que hemos hecho, los dos onces que hemos hecho. Si no estáis de acuerdo en alguno, también lo decís. Claro, si tenéis más nombres. Molaría que pusieran cada uno, portero lateral, que queden su apuesta personal. A mí me mola mucho siempre leer ahí los comentarios. Igual en un año voy a mirar los comentarios a ver quién de los suscriptores de Depo de Joleta sabía más de fútbol en ese momento. O acertó más, porque ahí ya no puedes predecir las cosas. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Suscribiros al canal si todavía no lo estáis y nos vemos en futuros vídeos. Adiós, chao, chao.